Tu eres mi amable, amable, amable Tu eres mi 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 amable, amable Amar y tú eres mi alma, amar y tú eres mi alma, amar y tú eres mi alma. Amar y tú eres mi alma, 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 amar y tú eres mi alma y 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